La carta de esta semana es El mundo El mundo es la representación de la completitud En esta carta podemos ver a una mujer rodeada por cuatro representaciones de los elementos Fuego en sus manos Abrazada por el agua Rodeada por el fruto de la tierra Mientras flota en el aire Ella, aun cuando está desnuda, tiene todo a su alcance La carta no compara lo que ella tiene en comparación a otra persona O con lo que puede potencialmente lograr Nos habla sobre la completitud que tiene en estos mismos momentos Somos el día y la noche Quizás no tenemos todo lo que pudiéramos tener Pero tenemos lo que tenemos Y la invitación de esta semana es sencilla Acepta tu completitud Claro que hay carencias Claro que hay injusticias Claro que hay un nivel mayor al cual podemos aspirar Esta carta no nos invita a la complacencia Número uno En este momento solo tenemos lo que tenemos Y si pensamos que lo que tenemos no es suficiente para avanzar Nuestro proceso va a ser aún más difícil Y número dos Solo tenemos garantizado este momento Y si este es nuestro último momento Lo mejor sería disfrutarlo Que hoy reconozcamos que estamos completos No significa que el día de mañana No podamos lograr un nivel mayor de completitud Durante la semana te va a ayudar mucho a hacer una lista diaria De por lo menos cinco cosas Cosas por las cuales estás agradecido en tu vida Esto nos va a ayudar a trabajar nuestro Anahata Chakra También conocido como nuestro Chakra Corazón El cual es el punto de nuestro amor y gratitud Para trabajar todo esto puedes utilizar el mantra No soy un ser incompleto Todo lo que necesito está en mí Repítelo durante tu día Esto te va a ayudar a concentrar tu mente en este proceso También puedes darte momentos de mini meditación En los cuales tomas de cuatro a seis respiraciones profundas Mientras repites el mantra en tu cabeza De igual manera si gustas Voy a dejarte una meditación guiada De cinco minutos en la descripción Y si gustas trabajar esto Junto con otras personas en una comunidad Te invito a mi comunidad de fuegos En mi Instagram Es completamente gratis Y nos vamos a divertir mucho Mientras avanzamos en la vida Los quiero mucho Tenga bonita semana ¡Gracias!